O sea, tú ves esto y lo que piensas es en tu novio. Sí, extraño. Pero, a ver, está guay porque esto es una especie de sublimación amorosa de los animales, pero claro, quiero decir, no es lo más romántico. Hace unos días salió Pa Mis Muchachas una canción nueva de Cristina Aguilera en donde aparecen Becky G, Nati Peluso y Nicki Nicole. Y así se volvió una colaboración que no sabíamos que necesitábamos hasta que la escuchamos. Este temazo tiene todo. Empodera a las mujeres, es una mezcla de ritmos latinos muy bien lograda, el bozarrón de Cristina Aguilera en español es una delicia y si lo mezclamos con la sensualidad y el flow de Becky G, Nati y Nicki, tenemos un exitazo. No hay duda de eso porque al momento de esta grabación el video musical supera los 5 millones de visitas en YouTube. Y no solo hemos visto a Nicki ahí, no, 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 en el último año la ha estado rompiendo. ¿Qué digo en el último año? En el último mes ha triunfado tanto con sus colaboraciones como en solitario. A mediados de este mes salió su Tiny Desk Home Concert, sacó Baby que suena medio retro y claramente ha sido un hit. Luego llegó una de mis favoritas actualmente. Pensamos al lado de Mon Laferte en donde Nicki demuestra su versatilidad y lo talentosa que es. Y luego sacó Sabe, una colaboración con Raúl Alejandro que de verdad está en otro nivel. Y para cuando ustedes vean este video, el tan esperado álbum parte de mí de Nicki Nicole estará a nada de salir y seguramente va a romper récords por todas partes. Pero, ¿cómo es que Nicole Cuco se convirtió en una de las máximas figuras emergentes de Argentina en solo dos años? Bueno, en este video yo se los voy a contar. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. Nicole Denise Cuco nació el 25 de agosto del 2000 en Rosario, Argentina. Su papá fue mecánico casi toda su vida y actualmente tiene un lavado de autos o lavadero. Y su mamá es ama de casa y niñera. Tiene tres hermanos mayores, Kevin, Guido y Micaela. Aunque en su casa no se escuchaba mucha música, ella siempre estuvo interesada en escuchar de todo un poco. Pero uno de los artistas que más escuchaban su mamá y sus hermanos era Dreadmar I. Y de hecho, la canción Tú sin mí fue el despertador de su mamá un tiempo. Seguramente nunca se imaginó que unos años después iba a colaborar con el artista que la despertaba cada mañana. Qué locura, ¿no? Pero me estoy adelantando. Regresémonos un poquito. Vivió en Echesortu, un barrio de clase media cerca del centro de Rosario y no eran una familia que tuviera de sobra. Al contrario, a veces les costaba llegar a fin de mes. O no tenían para cenar y terminaban en casa de su abuela. Cuando tenía 13 años, sus padres se divorciaron y ella y sus hermanos se mudaron a otra casa en donde dice Niki que las cosas empezaron a pasar. Estudió en el colegio técnico Francisco de Gurruchaga, que estaba orientado al arte y la comunicación. Y esto fue muy importante para Niki porque aprendió muchísimo de todo. Yo creo que si no hubiese ido a esa escuela, quizás hoy no estaría acá tampoco. Y la gente de esa escuela también que todo el tiempo me apoyaba, que me decían ir a hacerlo, ¿entendés? Siente que la escuela le dio una voz y se empezó a sentir más atraída por el rap, el rap y el hip hop. A los 15 años, empieza a grabar canciones en su celular con beats que encontraba en YouTube. Jona, vi un freestyler de Rosario que organizaba eventos y batallas, escuchó estos primeros audios caseros de Niki y supo que tenía talento y la alentaba para que se presentara en las batallas de freestyle. Pero en ese momento, Niki no se sentía del todo preparada para competir y se centró en observar las batallas y en escribir sus primeras letras hasta que un día en Villa Constitución improvisó una respuesta a un comentario misógino que enloqueció y sorprendió a todos los presentes, incluyéndola. Después de eso, Niki estaba adentro. Y al ser una de las pocas mujeres participando en estas batallas, se dio cuenta que para algunos de sus competidores era más fácil tirar un remate machista que echarle más cerebro y le frustraba que el género del competidor influyera en las batallas. Me enojaba porque a la vez hay tantas cosas para decir y siempre salían con eso de anda a lavar los platos. Yo quería que viéramos quién tenía más talento. No fue tan fan de participar en las batallas, pero al estar dentro de la escena le hizo darse cuenta de cuánto le gustaba cantar y fue así como a los 17 años, Niki tomó la decisión de cambiarse a la escuela nocturna para tener tiempo de grabar su música. Y dice que tenía miedo de decírselo a su mamá porque lo único que ella siempre le había pedido era que terminara la escuela y tuviera un título. Pero Niki sabía que por lo menos lo tenía que intentar, así que habló con ella y... Bajé un día y le dije a mi mamá, mami, quiero hacer música. Quiero intentarlo. Y eso me miró y me dijo, bueno, yo te apoyo, ¡hacelo! Se puso de nombre Niki Nicole 18 porque pensaba que a los 18 iba a estar viviendo su mejor edad y fue así porque cuando cumplió 18 años fue cuando empezó a sacar música. A mediados de 2018 compuso y grabó Ahora Quiere Volver y No Puedo Seguir con Honabi y a finales de ese año dio su primer show en vivo después de una competencia en el parque de Eucaliptus de Rafaela. Y después llegó el video de Guapo Traquetero, una canción que escribió por WhatsApp. Cuando publicó el video obviamente tenía la ilusión de que le gustara a algunas personas y dos semanas después de haberlo lanzado, le llegó una notificación de que Duki la había mencionado en una historia de Instagram en donde estaba compartiendo su video. Hablando sobre esto, Duki declaró, Me sorprendió que era muy fresca y que tenía muy buena voz. Y cuando empezó a rapear dije, ¡guau! Lo compartí porque lo de Niki era terrible y la escena estaba pidiendo más mujeres que fueran de nuestro género y rapeen. A ella, ¡pum! Le tiras un beat y empieza a freestylar. Se mete en el estudio y hace sus canciones desde el freestyle. Ella es rapper de la cabeza a los pies y de repente tenía este poder de cantar hipermusical. Estaba mega ido y dije, la va a romper toda. Y no se equivocó, al poco tiempo le habló Bizarrap para invitarla a ser parte de una music session. Y después de eso me habla Bizarrap para decirme, Cheniki, quiero hacer una music session. Yo no entendía lo que era. Le digo, está bien, pero la canción se crea ahí en el momento o tengo que llevarla. Es tuya, mía, no entiendo. Es un feature y no... O sea, ¿cómo es la movida? No entendía nada y me explicó todo. Pero, ¿pueden creer que originalmente a Niki no le gustó para nada esta canción y Elvisa la tuvo que convencer de que era un temazo? Es un tema que marcó 100% una atención después para mí. Esta canción entró en el Argentina Hot 100 de Billboard en el top 3 de la lista y en top 200 global de Spotify y le cambió la vida tanto a Niki como a Elvisa. Para finales de 2019, solo 7 meses después de haber subido Guapo Traquetero, sacó su primer álbum de estudio Recuerdos que tiene canciones Pop, Trap, Soul y R&B y en donde aparecen Bizarrap en la producción de Plegarias, Duki en Shorty y Kazu en Como Dímelo. Y todas las canciones de este álbum fueron escritas por ella, algunas en su totalidad y otras en colaboración, pero el talento de la composición está ahí, amigos. Y hablando de Kazu, Niki ha dicho que ella al estar dentro de la escena quiso asegurarse que Niki se sintiera cómoda y quiso apoyarla desde el principio. Básicamente ella me invitó a su show, yo tenía una sola canción, me invitó a cantar mi canción a su show, yo no sabía qué carajo hacer ahí, pero la pasé súper bien, ella la cantó conmigo y como que, nada, ese valor de comodidad que me dio fue muy importante para mí. ¿Y qué fregón es eso de apoyarse entre mujeres, no? Siento que la industria misma pone a las mujeres a competir y a comparárselas unas con las otras y es bonito ver este tipo de apoyo entre artistas. Para 2020, Niki ya estaba ardiendo y llegó la pandemia. Así que nada, esperemos que el COVID no quiera dar rebrotes. Pues por favor. En mayo de 2020 lanzó el video de Colocao que también produjo Bizarrap y que actualmente ya supera los 125 millones de visitas en YouTube y un mes después volverían a trabajar juntos con Trueno para Mami Chula. Y ya que estamos hablando de Trueno, hablemos de su relación. Niki y Mateo, mejor conocido como Trueno, se conocieron en la casa slash estudio de Bizarrap en Ramos Mejía. Él acababa de convertirse en el campeón más joven en la historia de Batalla de los Gallos en Argentina y ella acababa de estrenar la Music Session 13. Así es que Trueno le pidió a Visa que hicieran un tema con Niki y fue así como en tres horas ya tenían la canción y con el video musical que salió en julio, de alguna forma hicieron pública su relación. Cuando empezó la cuarentena, se mudaron juntos y Niki dice que juntos sacan lo mejor de cada uno. Y solo tres meses después de haber empezado a salir, Trueno le pidió matrimonio a Niki. Sí, como lo escuchan. Sí, ¿y te pidió casarte? Sí. Holy, hostia. Hostia. Esto se sabía. Pero Trueno también ha hablado al respecto. Yo cuando me puse de novio con Nicole, sabía que no estaba pelotuyando. Entonces le digo yo quiero estar con vos verdaderamente. Qué hombre. Se enamoró, ¿eh? Sí, se enamoró. Están metidos hasta la médula. Y yo no sé lo que ustedes piensen, pero yo creo que cuando el amor te llega, te llega. Y no necesitas llevar años de relación con la persona para querer comprometerte así con alguien. Y la verdad, qué bonito que estén tan enamorados y sean esta pareja tan increíblemente cool. Los éxitos en lo que quedaba del 2020 seguirían llegando para Niki. Recibió una nominación a los premios Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista. Estrenó Verte con Dreadmark Eye y Visa Rap, que por supuesto es un temazo y otro de mis favoritos. Y en 2021, esta mujer ha colaborado con Mike Towers en Ella no es tuya. Se llevó un galardón a los premios Lo Nuestro a Revelación Artista Femenino. Colaboró con la banda de rock uruguaya No te va a gustar para hacer un tema contra la violencia de género. Sacó No toque mi Nike junto a Lunai y también estuvo en el show de Jimmy Fallon, volviéndose la primera argentina en estar invitada a este programa. Ay, nada más. Y ahora con el nuevo disco, yo solo veo su carrera como imparable. Y de verdad, es una locura pensar que hace tres años nadie sabía quién era Niki Nicole y ahora la describen medios como The Guardian, la estrella que desafía la cultura machista del rap argentino empoderando a las artistas femeninas por todo el mundo. Es parte de la prestigiosa lista de 21 Under 21 de Billboard y su crecimiento en redes sociales solo demuestra que Niki Nicole es una de las jóvenes promesas con mayor futuro dentro de Argentina, Latinoamérica y el mundo. Y aunque todo este éxito en explosión no fue fácil y le costó mucho adaptarse a él, yo siento que ella está muy orgullosa de ella misma y tiene todas las razones para estarlo. ¿Y el resto de la historia? Bueno, pues supongo que tendremos que esperar y ver cómo la sigue rompiendo Niki Nicole porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado, entretenido e informado. Si fue así, pues no sé, denle mucho amor, compártanlo, enséñenselo a Niki, pásenselo. A ver si le gusta. Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, por aquí van a aparecer. Tenemos absolutamente todas. Si me quieren seguir en mis redes sociales personales, también van a aparecer por aquí en algún lado. Por cierto, tengo que dejar súper claro que pensamos en Niki Nicole con Mon Laferte. O sea, es mi canción favorita hasta el momento del año. Una locura. Así es que soy muy fan de Niki Nicole. Espero que este video, pues, lo vea y que, pues, le guste. Por lo pronto yo me despido otra vez y les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye.